El Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz Nos encontramos en el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz, el CAICO Paz, que es la sede de la División Coordinación y Enlace CAICO Paz. En el curso Observadores Militares, un MOOC, el presente curso cuenta con 48 cursantes que despliegan en misiones de paz bajo los alineamientos de Naciones Unidas. Hoy nos encontramos también con la colaboración y la participación de la Superintendencia Federal de Bomberos, quienes ellos con sus divisiones específicas van a brindarle capacitación e instrucción al personal en lo que son materias específicas de primeros auxilios, prevención de incendios, detección y localización de minas, y lo que es algo muy fundamental, una herramienta muy valorable para ellos, tanto en la FAS Civil y en la FAS Militar, RCP. La participación del Departamento vino acompañada de la División Prevención Federal de Riesgo, la cual fue la encargada de la capacitación del personal que va a concurrir en la misión de paz, justamente para ver las tareas que puede llegar a encontrarse ese personal en las misiones de paz propiamente dichas, como puede ser personal herido por armas de fuego, por arma blanca, por algún tipo de elemento explosivo, personal en situación de trabajo de parto en la vía pública. Entonces se lo fue capacitando el personal en todas esas tareas. Con el BFER se realizó una tarea de aproximación de fuego, debido a que el personal muchas veces se puede encontrar con incendios en la vía pública, ya sea de vehículos o debido a alguna intervención de algún explosivo, el fuego sucesivo que se puede desarrollar en algún sector aledaño y el personal se va a encontrar en capacitación de poder afrontar una primera extinción, ya sea con elementos manuales como matafuegos o, llegado el caso, utilizar elementos fijos de algún lugar cercano. Realmente fue muy importante el curso por la participación inclusive de soldados de otros países, como ser de Chile y Brasil y México más precisamente. La importancia que tienen estos ejercicios en el terreno Bafuturo nos van a servir a nosotros como observadores militares, ya que vamos a ser los primeros respondientes en llegar al terreno donde está pasando la situación y tenemos que saber cómo actuar de manera eficiente y eficaz para salvar vidas. Esta División Coordinación y Enlace Caico Paz continúa con su labor trabajando y dando capacitación y agradecemos al Comando Jefatura por darnos las herramientas necesarias y el personal idóneo para poder brindar la capacitación y las instrucciones necesarias al personal de cursantes del curso de observadores militares EUMBO.